Camioneros de la Sección 27 de la Confederación de Trabajadores de México bloquearon los accesos carreteros a la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados para exigir la destitución del delegado de autotransporte de carga, Carlos Chávez Hermida. Los transportistas lo acusan de abuso de autoridad. Oliver Jiménez Jiménez, secretario general de la Sección 27 de Transportistas de la CTM, demandó una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno en la que se les garantice libre tránsito por la carretera 190, debido a que la ruta que les establecen para transitarles incrementa sus costos hasta en un 100% afectando a 300 camioneros de la gremial. Exigimos la destitución del C, Carlos Chávez Hermida, encargado interino de la Dirección General Adjunta de Atención al Autotransporte Federal, por el abuso de autoridad, persecución y hostigamiento que ha dirigido a nuestro sector. Vamos a estar dando paso en algunas zonas, en algunas partes del Estado. Queremos que sepan que no solamente en la Ciudad Capital estamos con los bloqueos, en la zona del Istmo de Tehuantepec también nos están apoyando y empezamos a hacer paulatinamente bloqueos en la costa del Estado de Oaxaca y lo seguiremos haciendo hasta que lleguemos a la solución de fondo a este conflicto que venimos ya padeciendo en años anteriores. No vamos a declinar en contra de los intereses de nuestros compañeros transportistas. Vamos a defender las garantías de los transportistas hasta las últimas consecuencias, señores, para tener las mesas de diálogo que necesitamos para poder definir este tema. Aún no nos marcan los tiempos, estamos a la espera de ello, pero sabemos y estamos conscientes que le tenemos que dar también una solución pronta por el beneficio de la sociedad y de los compañeros. indicó que no se retirarán los bloqueos hasta que no les den una solución a sus demandas. Los accesos bloqueados son la carretera federal 190 Oaxaca-México en el crucero de Viguera en el tramo Oaxaca-Istmo a la altura del Monumento a Juárez, en su entronque con la 175 Oaxaca-Tustepec, así como la 175 en el tramo Oaxaca-Puerto Ángel en el crucero del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz-Jojocotlán. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. MBM Televisión, Karime Cruz.